La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene su postura firme ante el atentado que sufrieran dos elementos de la Policía Municipal, donde fueron privados de la vida cuando acudían a un llamado de emergencia en el que se reportaron personas armadas fuera de un banco. Informó Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, que el ataque hasta el momento no es directo a la corporación, sino fue al parecer un ataque circunstancial en la que murieron Elizabeth Alfaro Loya, de 34 años de edad, y quien tuviera poco más de un año de haber ingresado a la corporación, mientras que el otro agente, Sergio Alberto Macías Holguín, de 40 años, estaría cumpliendo dos años en la corporación apenas este diciembre. Los agentes no cumplieron con los protocolos de seguridad al atender el llamado, ya que un elemento se quedó en la unidad, mientras que la mujer es la que bajó para atender el llamado, cuando fueron sorprendidos por un sujeto que les disparó en la cabeza, un balazo a cada uno y después huyó, muriendo la mujer al instante, quien además no portaba chaleco antibalas, mientras que el compañero que sí portaba murió momentos después. Los agentes, a pesar del reporte de una persona armada, no actuaron con las medidas de alerta para atender estos llamados, ya que se presume que muchos son llamadas falsas que se hacen al 911. Se informó que el sujeto está plenamente identificado, ya que fue captado en las cámaras de seguridad de diversos establecimientos sin lograr aún su captura. Gracias por ver el video.